La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta Pero que pasa si no me gusta la mujer que Dios eligió para mi Será que Dios tiene mal gusto o será que yo me equivoqué Pues en Efesios 5.17 dice no actúen sin pensar Con respecto al matrimonio no actúen sin pensar Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan En otra traducción dice procuren entender la voluntad de Dios Pues para nosotros saber la voluntad de Dios con respecto al esposo o a la esposa Hay diferentes teorías, una dice que Dios tiene una sola persona en todo el mundo Que es su perfecta voluntad y es nuestra misión encontrarla O sea que solo hay una para cada uno de nosotros El problema es que tal que se haya casado ya Según esa teoría hay otras personas que son su voluntad permisiva Es decir no era su primera opción pero pues ahí aguanta Quizás es más o menos señores que Claudita yo quiero Claudita Pues ahí vaya si la quiere tanto cásese pero lo veré sufrir Y luego están aquellos que están totalmente fuera de la voluntad de Dios Esa es una de las teorías Pues yo personalmente creo que la voluntad de Dios no se limita a una sola persona Yo creo que nosotros podemos elegir entre varias Y aún así estar dentro de la perfecta voluntad de Dios Pero aunque nosotros tenemos el placer de elegir a esa persona Debemos elegirla guiada por Dios Y para que nosotros no cometamos errores Él estableció unos parámetros en su palabra Ahora Él nos conoce mejor que nadie Él sabe cuáles son nuestras debilidades Nuestras fortalezas, nuestros sueños, nuestros gustos Pero también Él sabe cuáles son nuestras debilidades En donde necesitamos de otra persona Y Él sabe la clase de persona que necesitamos para estar completos Recuerdan que Él dijo le haré una ayuda idónea Haré una persona que lo complemente Y aunque tenemos el privilegio de elegir entre María, Patricia, Mónica o Sandra Esa persona debe estar dentro de los parámetros que Él estableció Entonces vamos a ver algunos de esos parámetros En primer lugar, esa persona debe amar a Dios Este es algo no negociable Si no ama a Dios hay que sacarla de la lista Que una persona ame a Dios Obtiene en puntaje el más del 50% Y fíjense que no digo cristiana Porque hoy todo el mundo es cristiano Tiene que realmente amar a Dios Cuando Abraham le estaba buscando esposa a su hijo Isaac Mandó a su siervo a donde estaban sus familiares Y le dijo en Génesis 24, 3 No dejarás que mi hijo se case Con una de esas mujeres cananeas Luego a la nación de Israel Dios le dijo en Deuteronomio 7, versículo 3 Con respecto a las otras naciones No te unas en matrimonio con su gente Con la gente de esas naciones No permitas que tus hijas ni tus hijos Se casen con los hijos o las hijas De esas naciones Porque ellos harán Que tus hijos y tus hijas Se aparten de mí Esa es la razón principal Por la cual Dios nos dice que Tienen que ser una persona que lo ame Porque si no ama a Dios Nos apartará de Él Y en la Biblia encontramos muchas historias tristes De personas que por cometer este error Se alejaron de Dios El primero es Salomón En Primeras Reyes, capítulo 11 Dice, ahora bien El Rey Salomón Amó a muchas mujeres extranjeras Ahí hay como cuatro pecados en uno Muchas mujeres extranjeras Y el versículo 2 dice El Señor había instruido claramente A los israelitas cuando les dijo No se casen con ellas Porque les desviarán el corazón Hacia sus dioses Sin embargo Salomón se empecinó en amarlas Se parece a muchos jóvenes aquí Se empecinan con amar A las personas que no aman a Dios Y dice cuando Salomón ya era anciano Ellas les desviaron Le desviaron, perdón El corazón para que rindiera culto A otros dioses En lugar de ser totalmente fiel Al Señor su Dios Que triste Es probable que Salomón No esté en el cielo Aunque escribió proverbios Y muchas cosas así Porque no se trata de Lograr el éxito Sino de mantenerlo de por vida Lo más importante es el final Y no solo eso Sino que dice En consecuencia El Señor le dijo Ya que no has cumplido mi pacto Ciertamente te arrancaré el trono Y se lo daré a uno de tus siervos Le quitó al legado de O a la familia de David El privilegio De seguir reinando de generación En generación Hay consecuencias Por casarse con una persona Que no ama a Dios El otro caso es Sansón En jueces 14 versículo 3 Vemos que Puso su gusto Por encima De obedecer O de la palabra de Dios Cuando sus padres Cuando sus padres le preguntaron ¿Por qué tienes que ir A los filisteos Paganos En busca de esposa? Él le respondió Porque esa niña Es la que me gusta En segundo de Corintios Capítulo 6 versículo 14 Dice No se asocien Íntimamente Es decir No se novien No tengan Esposa Con los que son Incrédulos Y luego nos hace Una cantidad De preguntas ¿Cómo puede Asociarse? ¿Cómo pueden Vivir? ¿Cómo pueden Tener Armonía? ¿Cómo puede Un creyente Asociarse Con un incrédulo? Es imposible Asociarnos Tener Tener Armonía Y aún Vivir Con una persona Que no ama A Dios En 1 Corintios 15 33 Dice Las malas Compañías Corrompen El buen Carácter Las buenas Costumbres Entonces Con este Parámetro Se reducen Las Opciones No En mi caso Personal Pasé De 120 Niñas De mi Curso A cero Pollito En la iglesia No había Ni una De mi edad Y digo Esto porque Muchos Jóvenes Adolescentes Hoy Dicen En una iglesia En donde hay Más de 16 mil Jóvenes Es que no hay Nadie Hay 16 mil Aquí está Su esposa No la busque Afuera Aquí está ¿Ok? El segundo Parámetro Sí Emocionense Y su Merced Porque está Sudando Ya empezó A sudar Debe estar Al lado De la que es En segundo Lugar Ojo Que esto Es importante Nos debe Gustar O Nos va A gustar La voluntad De Dios Nos va A gustar Dice Énesis 29 18 Raquel Tenía Una Hermosa Figura Y una Cara Bonita Y Jacob Estaba Enamorado De Raquel Nosotros Cuando Conocemos A la que es Cuando la Vemos Lo sabemos Porque hay Una reacción Química Puesta En Dios Por nosotros O perdón Puesto Por Dios En nosotros Porque fuimos Diseñados De manera Única Para Ciertas Personas Entonces Eso de la Química Existe No Vamos a Sentirnos Atraídos A esa Persona Pero no Solo Físicamente Sino Que vamos A sentir Nos Atraídos A su Forma De ser Vamos a Sentirnos Atraídos A su Personalidad A su Manera De pensar De ver La vida Vamos a Sentirnos Atraídos A su Relación Con Dios A sus Pasiones Nos vamos A sentir Atraídos A su Familia A sus Amigos Y esa Atracción Debe ser Mutua El tercer Parámetro Es que Su Vida Debe Evidenciar El fruto Del Espíritu Santo Ahora Es cierto Que El momento En el cual Recibimos A Jesús Él Empieza El proceso De Santificación O su Obra En nosotros Y todavía Estamos En proceso Es cierto Pero el Árbol Se Conoce Por su Fruto Entonces Por eso Hay que Mirar El fruto Jesús Dijo En Mateo 7 20 De la Misma Manera Que Puedes Identificar Un Árbol Por su Fruto O sea Vemos Una Manzana Y decimos Ah Es un Árbol De Manzanas Puedes Identificar A la Gente Por Sus Acciones En otra Traducción Dice Por la Manera En Que Se Comportan Entonces Aquí Nos toca Hacer Un Check List No Hay que Analizar Al Otro Y el Mejor Check List Lo Encontramos En Galatas 5 22 Donde Dice El Fruto Del Espíritu Es Y Nos Habla De Nueve Cosas Que Deben Estar En Evidencia En La Vida De La Otra Persona El Primer Fruto Es El Amor Y Para Saber Si Esta Persona Realmente Ama Tenemos Que Ir A Primera Corintios 13 Y Dice Que Una Persona Que Ama No Es Celosa Aquí Ya Se Rajaron Casi Todos O Sea Si Es Celoso No La Ama No Se Comporta Con Rudeza Supremamente Importante Si Él Trata Mal A Los Perros Después Su Merced La Va A Tratar Mal Es A Usted Si Anda Bravo Con Todo El Mundo En El Carro Uy Pero Estos Taxistas Este Gobierno Con Ese Tipo Se Va A Casar Hay Que Hacer El Check List No Es Egoísta No Exige Que Las Cosas Se Hagan A Su Manera Uy Me Sacaron De La Lista Aquí Ya No Se Enoja Fácilmente Ni Lleva Un Registro De Las Ofensas Recibidas En El Año 1985 No Se Alegra De La Injusticia Sino Que Se Alegra Cuando La Verdad Triunfa Todo Lo Disculpa Todo Lo Cree Todo Lo Soporta El Amor Jamás Se Extingue No Hay Divorcio No Hay Rompimiento En Las Relaciones Segundo Fruto Del Espíritu Es El Gozo Una Persona Alegre No Se Queja No Habla Mal Da Gracias Por Todo En Tercer Lugar Habla De La Paz En Mateo 5 9 Jesús Digo Dios Bendice A Los Que Procuran La Paz A Los Que Buscan La Paz Y En 1 Pedro 3 10 Dice Si Quieres Disfrutar La Vida Busca La Paz En El Matrimonio Esfuérzate Por Mantenerla La Paz En El Hogar Aunque Tengamos Que Mordernos La Lengua El Fruto Del Espíritu Es Paz En El Hogar Luego Sigue La Paciencia Y Que Es Paciencia Es Esperar Con Buena Actitud No Se Trata Solo Esperar Porque Hay gente Que Espera Y Espera De Mal Genio No Con Buena Actitud Y Esto Incluye Esperar Para Tener Relaciones Sexuales Hasta Después Del Matrimonio Es Paciente Lo Siguiente Es Amabilidad Disposición Para Ayudar A Una Persona Necesitada Sin Esperar Nada A Cambio Bondad Precisamente La Semana Pasada Estaba Hablando Con Mi Hija No Y Que Está En Australia Y Era En El Horario De Australia La Media Noche Y Andaba Con Su Amiga En El Carro Repartiendo Gente Por Toda La Ciudad Y No La Pude Regañar ¿Por qué? Porque Yo Era Igualito Después De La Reunión De Jóvenes Con Mi Papá Teníamos Dos Camionetas Cada Uno Metía De A 15 Personas En Cada Carro Éramos El Uber De La Época Y ¿Por qué Lo Hacíamos? Porque No Lo Podíamos Evitar Porque Cuando Uno Tiene El Espíritu Santo Uno Es Bueno Entonces Eso Hay Que Analizarlo En la Otra Persona Si No Es Bueno No Tiene El Fruto Del Espíritu Santo El Árbol Se Conoce Por El Fruto Lo Siguiente Es La Fidelidad Una Persona Va A Ser Fiel En El Matrimonio Si Es Fiel En Cosas Tan Pequeñas Como Cumplir Su Palabra La Biblia Nos Muestra Con Respecto A Dios Que Las Dos Cosas Más Importantes Para Dios Son Su Nombre La Reputación De Su Nombre Pero También Cumplir Su Palabra Lo Mismo Debe Suceder Con Nosotros La Fidelidad Se Muestra En No Decir Mentiras En Ser Fieles A Dios Toda La Vida Y Esto Incluye Fieles A La Iglesia Por Eso Yo Nunca Falté A La Iglesia No Más De 40 50 Años Tengo Y Las Veces Que Falté Son Contadas ¿Por Qué? Porque Fidelidad Se Muestran Cosas Pequeñas Como Esas Lo Siguiente Es Humildad Un Espíritu Enseñable Un Deseo De Cambiar Y El Otro Fruto Es El Dominio Propio Domina Sus Pensamientos Domina Sus Emociones Domina Su Mal Genio Domina Sus Ganas De Comer Domina Su Deseo De Criticar Y Domina La Parte Sexual Si Una Persona No Tiene Dominio Sobre Su Parte Sexual Antes Del Matrimonio Tampoco Lo Tendrá Después ¿Y Cuál Es El Resultado? Celos Quien Sabe Yo Conozco A Mi Marido Ese No Aguanta Una Persona Sin Control Propio Dice Proverbios 25 28 Es Como Una Ciudad Con Las Murallas Destruidas No No Sirve Pero El Cuarto Parámetro Y Este Realmente No Debería Ni Si Quiera Decirlo Porque Es Obvio Y Es Que Debe Ser Una Persona Del Sexo Opuesto ¿Cómo Cambiar La El Pensamiento De La Gente Esto Se Ha Logrado Con Películas Con Televisión Con Música Los Famosos Todos Vienen Comprados Para Esto Pero La Biblia Dice El cielo Y La Tierra Pasará Pero No Mi Palabra Cuando A Nosotros Nos Preguntan Ustedes ¿Qué Creen Con Respecto Al Matrimonio De Los Gays Nos Toca Responder Con Sabiduría Y Decimos Lo Que Dice La Biblia Y La Biblia Nos Muestra Que Uno De Los Propósitos Del Matrimonio Es Ser Una Sola Carne Y Esto Solo Es Posible Entre Un Hombre Y Una Mujer Porque La Mujer Y El Hombre Encagan Perfectamente Sexualmente Y En el Pasado Lo Expliqué Con Un Tornillo Y Una Tuerca ¿Recuerdan? Pues Hoy Traigo Mi Guante De Béisbol Y Mi Pelota De Béisbol ¿No? Encajan Perfecto El Que Lo Diseño Lo Diseño Para Que Encajaran Pero Algunos Dicen Que Se Puede Jugar Béisbol Con Otro Guante No No Encaja Otros Creen Que Quizás Con Dos Pelotas No ¿Les quedó Claro? Les hago Un Dibujo Es Cuestión De Diseño Y Yo Sé Que En Medio De Nosotros Hay Personas Que Sienten Atracción A Gente Del Mismo Sexo Yo Lo Sé Y Lo Hermoso De La Cruz Es Que Hay Perdón Y Dios Los Ama Pero No Se Pueden Casar Si Es Necesario Celibato Toda La Vida Tocará Porque Es Cuestión De Diseño El Hombre Hace Que La Mujer Este Completa Y La Mujer Hace Que El Hombre Este Completo Son Nuestras Diferencias Las Que Nos Hacen Uno Solo También En El Matrimonio El Hombre Puede Ver El Mundo A Través De Los Ojos Femeninos De Su Esposa Y La Esposa Puede Ver El Mundo A Través De Los Ojos Masculinos De De Otro Propósito Del Matrimonio Es Procrear Es Decir Tener Hijos Y Esto Es Y Será Imposible Entre Personas Del Mismo Sexo Aquí Si Es Cuestión De Biología El Otro Propósito O Perdón El Otro Parámetro Es Que Las Dos Personas Deben Tener Un Mismo Propósito Ahora No se Trata De Tener Los Mismos Sueños Porque Cada Uno Viene Con Un Sueño Diferente Pero Se Trata De Andar En La Misma Dirección En Amós Capítulo 3 Versículo 3 Dice ¿Pueden Dos Caminar Juntos Sin Estar De Acuerdo A Donde Van Entonces Son Dos Visiones En El Mismo En La Misma Dirección Y Cuando Nosotros Nos Casamos Ya No Es Mi Visión Y La Visión De Ella Sino Nuestra Visión Ya No Es Mi Plan De Vida Y El Plan De Vida De Ella Sino Nuestro Plan De Vida Ya No Es Mi Plata Y La Plata De Ella No Señor Ahora Es Nuestra Plata Pero Ojo Con Esta Ya No Es La Deuda De Mi Marido Es Que Mi Marido Bien Bruto Se Endeudó No Señora Es Nuestra Deuda Es Decir Los Dos Salimos De Esta Porque Cuando Es Cuestión De Que Ay Lo Tuyo Es Mío Ahí Si Yo Lo Amo Lo Quiero Es Divino Y Cuando Se Endeuda El Pobre Ahí Si Ese Tipo No Estamos Juntos En Las Buenas Y En Las Malas Otro Parámetro Que Encontramos En La Biblia Es Lo Que Nosotros Llamamos Las Cuatro Señales Seguras Que Deben Coincidir La Primera Es La Biblia Que Dice La Biblia Ahora La Biblia Usted No Va A Encontrar Ningún Versículo En Donde Le Diga Cásese Con Camila No Está Pero Lo Que Si Encontramos En La Biblia Lo Que Hoy Estoy Compartiendo Los Parámetros Dentro De Los Cuales Usted Va A Encontrar A La Persona Que Es Otra Cosa Que Sucede Es Que Mientras Estamos Leyendo La Biblia Dios Nos Va A Dar Paz O Angustia Con Respecto A Esa Persona Por eso Hay que Leer La Biblia Todos Los Días Es Como Una Forma De Conectarnos Con Dios Y Ahí Si Estamos En La Perfecta Voluntad De Dios Vamos A Sentir Seguridad Paz Pero Si No Vamos A Sentir Angustia No Algunas Ocasiones Dios Va A Resaltar Un Versículo De Manera Específica Que Tiene Que Ver Con Con Esa Persona En Particular Lo Segundo Dentro De Las Cuatro Señales Seguras Es El Espíritu Santo Él Fue Dado A Cada Uno De Nosotros Dice Juan 16 23 Para Guiarnos A La Verdad Nos Va Guiar A La Persona Que Dios Quiere Que Esté Con Nosotros Y Nos Guía Por Medio De La Paz De Dios Que Sobrepasa Todo Entendimiento Hay Que Aprender A Ser Sensibles A Esa Paz Pero Luego Otra Señal Segura Es Lo Que Llamamos En El Lenguaje Cristiano Las Señales Que Confirman Que Una Persona Es La Voluntad De Dios Y Con Respecto A Esto Es Muy Peligroso Pedir Ciertas Señales Específicas Como Por Ejemplo Ay Señor Si Camilo Es Tu Voluntad Para Mi Vida Te Pido Que Hoy Venga Y Me Diga Exactamente El Versículo Que Yo Leí Esta Mañana Algunas Mujeres Le Hacen Eso A Dios Y Se Tiran Una Relación ¿Por Que? Porque El Tipo Ese Es Bruto O sea No Se La Ponga Tan Dura Oh Algunos Hombres Dicen Señor Si Es Marta Que Venga Vestida De Verde Y Preciso Ese Día Se Le Daño El Vestido O sea Son Bobadas Que Los Cristianos A Veces Hacen Que Los Apartan De La Voluntad De Dios Entonces Que Señales Confirman La Voluntad De Dios Pues Cosas Señales Que Dios Va Colocando En El Camino Señales Que Se Van Dando Pueden Ser Detalles Que Hay Entre Dios Y Nosotros Pero Esto Es Algo Que Tenemos Desde Que Empezamos La Relación Con Dios No Todo Lo Tienen Pero Algunas Personas Saben Que Cuando Dios Está Complacido Con Ellos Ciertas Cosas Suceden O sea Puede Ser Una El Arcoiris Entonces Cuando Ven El Arcoiris Saben Que Están Haciendo En Muchas Cazaria La Voluntad De Dios Puede Ser La Señal De Un Pajarito Cantando No Puede Ser En El Caso De Los Hombres Quizás Que Oyen Una Canción Y Es Como Dios De Manera Sobrenatural Permitió Que Esa Canción Sonara Para Decirle Vas Bien Sigue Adelante En El Caso De Israel La Señal Que La Guio Por El Desierto Fue Una Columna De Nube De Día Y Una Columna De Fuego De Noche Pero Hay Otras Señales Como Por Ejemplo Lo Que Me Pasó A Mí El Día En El Cual Yo Vi Por Primera Vez A Mi Esposa La Reconocí Nunca Antes La Había Visto Pero Fue Como Si Dios Hubiese Puesto Una Imagen En Mi Interior Y Por Eso Cuando La Vi La Reconocí Como Oye Yo Ya Te He Visto Antes Dios Puede Darnos Esa Señal Otra Cosa Que Sucedió Conmigo Fue Que De Manera Inmediata Sin Ni Siquiera No Viarnos El Simple Hecho De Hablado Con Ella Despertó Una Vez Más En Mi Los Sueños Que Yo Había Enterrado Porque Mientras Estuve Con La Persona Equivocada Dejé De Soñar Sueños Que Dios Había Puesto En Mi Desde Chiquito Sueños Con Respecto A La Iglesia Sueños Con Respecto Al Plan De Dios Para Mi Vida En El Caso De Mi Esposa La Señal Que Dios Le Dio Fue Una Oración Respondida Ella Le Dijo Señor No Quiero Que Otro Hombre Me Vuelva A Lastimar El Corazón Por Eso Si Este Hombre No Viene En Serio O sea Si Este Viene Simplemente A Rumbiarme Sácalo De Mi Vida Y Esa Misma Noche Cuando Yo Vine A Hablar Con Ella Yo No Solo Le Propuse Noviazgo Sino De Una Le Propuse Matrimonio Y Fue Tan Claro Para Ella Que O sea Yo Me Ahorré Toda La Plata Que Muchos Se Gastan Otra señal Son Uy Como Vamos Los Sueños Y Las Profecías Estoy Atrasado En Hechos Capítulo Dos Vemos Que Los Sueños Y Las Profecías Es Algo Que Dios Nos Da Cuando Somos Bautizados Con El Espíritu Santo Pero Con Respecto A Al Matrimonio Es Muy Peligroso Porque Generalmente Estamos Sesgados Es decir Creemos Que Es Él Y Punto Es Que Es Él Y Que Hacemos Nosotros Mismos Nos Hacemos Que Soñemos Lo Que Queremos O Buscamos Personas Que Nos Digan O Nos Profeticen Exactamente Lo Que Queremos Oír Por Ejemplo Una Niña Que Está Tragada De Julián Con Quien Va Soñar Que Dios Le Dice Es Julián Hija Es Julián Pero No 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 Si Dios Nos Va A Dar Un Sueño Él Nos Va A Decir El Peligro Cuidado Con Julián Ese Si Es De Dios Un Ejemplo De Esto Lo Lo Vemos Con Los Magos No Los Magos Cuando Fueron A Ver A Jesús Camino A Belén Pasaron Por El Palacio De Herodes Y Para Ellos Fue Un Privilegio Conocer A Herodes Y Herodes Les Dijo Encuentren Vengan Y Me Dicen Donde Está Para Que Yo Pueda Entre Comillas Adorarlo Él Quería Matarlo Y Ellos Se Fueron Pidieron A Jesús Y Ya Iban A Ir De Regreso A Decirle Todo A Herodes Pero Esa Noche Dice Mateo 2 12 Advertidos En Sueños De Que No Volvieran A Herodes Regresaron A Su Tierra Por Otro Camino Dios Si nos Va a dar Un sueño El sueño Va a ser Contrario A Lo Que Nosotros Queremos Por eso La Biblia Dice Que Todo Sueño Y Toda Profecía Debe Ser Juzgada La Otra Señal Segura Es El Consejo O La Bendición De Nuestros Padres De Nuestros Líderes Y De Personas Que Admiramos Personas De Confianza La Biblia Dice Que En La Multitud De Consejeros Hay Sabiduría Ahora En El Caso Mío Con Mi Esposa En La Iglesia Todo El Mundo Estaba Feliz Todos Hacían Así Como Yeah Era Algo Muy Claro Pero Hay Momentos En Los Cuales Alguien Quizás Viene Y Nos Dice No Se No Tengo Paz Eso No Quiere Decir Que Es Un Rojo Sino Que Es Más Bien Una Luz Amarilla De Parte De Dios Diciéndonos Avanza Con Cuidado Pero En Séptimo Lugar Nosotros Debemos Conocer Bien A La Otra Persona Dice Lucas 14 28 No Comiences Nada Sin Calcular El Costo El Matrimonio Es Muy Costoso No Lo Comiencen Sin Calcular El Costo Pues ¿Quién Comenzaría A Construir Un Edificio Sin Primero Calcular El Costo Para Ver Ojo Si hay Suficiente Dinero Paciencia Amor Para Terminarlo Para Estar Casados De Por Vida Y Ese Es Uno De Los Propósitos Del Curso Prematrimonial Que La Gente Realmente Se Conozca Porque Los Especialistas Dicen Que En Toda Relación Hay Tres Etapas Las Primeras Dos Son Impulsadas Por Las Hormonas Y Por Las Emociones Y La Primera Es La Fascinación Tan Felices Ay Esto Es Lo Mejor Que Me Ha Pasado Es Que Es Divino Y Todos Lo Miramos Y Es Feo El Tipo Es Feo Pero Para Ella Es Divino Estoy Tan Enamorada Todo Es Perfecto Nuestro Matrimonio No Va A Ser Como El De Nuestros Papás El Nuestro Si Va A Ser Perfecto Están En Desilusión Lo Ideal Es Que La Desilusión Sea Antes De Que Se Casen Y Eso Es Lo Que Tratamos De Lograr En El Curso Prematrimonial Que Se Desilusionen Y Uno Sabe Que Están Desilusionados Porque Comienzan A Hablar Esto Es Lo Peor Que Me Ha Pasado Esto Se Acabó Me Siento Controlado Es Terrible No Lo Voy A Perdonar Y Ya Después Que Es La Etapa En Donde Están Sus Papás Es La Realidad Y En La Realidad Nosotros Sabemos Las Debilidades De La Otra Persona Pero Las Ignoramos Y Nos Enfocamos Es En Sus Fortalezas No Somos Impulsados Por Nuestras Emociones Sino Por Un Pacto Un Compromiso Te Voy Amar Toda La Vida En Las Buenas Y En Las Malas Entonces Dios Nos Ha Dado A Nosotros El Placer De Elegir A La Persona Nos Ha Dado El Espíritu Santo Que Nos Guía Y Nos Ha Dado Parámetros Muy Claros El Momento En El Cual Nosotros Nos Casamos Esa Persona Se Convierte En La Perfecta Voluntad De Dios Y eso Que Significa Que Me Tiene Que Gustar El Problema Con Muchos Es Que Esa Persona Que Les Gustaba Ya No Les Gusta Y De Eso Les Voy A Hablar La Próxima Vez Nos Ponemos De Pie Y Señor Hoy Te Damos Gracias Porque Tu Voluntad Es Buena Agradable Y Perfecta Pero Hoy Reconocemos Que Quizás Estamos Pasando Por Una Etapa De Desilusión En Donde Queremos Matar A La Otra Persona En Donde Ya No La Soportamos Y En Donde El Enemigo Se Ha Metido Para Resaltar Todo Lo Malo Pero Hoy En El Nombre De Cristo Jesús Decidimos Ver A La Otra Persona Como Tú La Ves Como Tú Nos Ves A Nosotros Señor Yo Te Pido Que Tu Espíritu Santo Hoy Que Está En Nosotros No Nos Permita Cometer Errores Te Pido Señor Que Tú También Nos Digas Cuánto Nos Amas Y Que Esa Característica De Esperar Ese Fruto Del Espíritu De Esperar El Tiempo De Dios Y De Creer Que Él Tiene Lo Mejor Para Nosotros Si Aparte De Nosotros Hoy Y Y Vamos Vamos Oír Una Canción Yo Sé Que Es Para Las Mujeres Pero Dios También A Través De Esta Canción Nos Va A Hablar A Nosotros Preciosa Mía Estoy Aquí Para Sanar El dolor En Ti Quiero Decirte No Tengas Miedo La Alegría De Tu Corazón Hace Brillar El Cielo Graciosa Mía Estoy Aquí Para Sanar El dolor En Ti Quiero Decirte No Tengas Miedo La Alegría De Tu Corazón Hace Brillar El Cielo Y Yo Siempre Te Proteger Eres Mi Preciosa Niña Soy Tu Príncipe Y Tú Mi Princesa Juntos Por La Eternidad Si Les Gusto Este Video Pueden Suscribirse Al Canal De El Lugar De Su Presencia En Youtube De Esa Manera Gozará De Todos Nuestros Beneficios De